Nos hemos venido aquí a la calle Miguel, en la Asturias, muy cerquita de la emisora, que hay una señora que nos ha pedido que vengamos a hacer un reportaje un tanto especial sobre un familiar que quiere que se le aplique la eutanapsia y al parecer que le está poniendo muchos problemas para alcanzar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, hemos venido a Casa de Barto, que nos ha pedido que hagamos un reportaje, porque quiero hacer una reclamación y ya sabéis que nuestra emisora, tanto de radio como de televisión, está abierta a la sociedad, a las personas que quieran contar sus vivencias, sus problemas, pues nosotros también vamos a distribuir para la sociedad este problema que nos va a contar a Barto. Y con ellas estamos. Barto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Con su permiso me voy a sentar. Claro que sí. Bueno, gracias por abrirme las puertas de tu casa, lo importante. Gracias a usted por venir. Bueno, Barto, que me llamabas a la emisora, que tenías un problema con tu hijo, ¿verdad? Con él, sí. ¿Cómo se llama él? José. ¿José? ¿Qué edad tiene? José, Barto. 33 años. Bueno. Barto, ¿por qué has llamado a la radio, a la televisión? ¿Por qué? Pues, porque ya estamos desesperados. Es que no sé, cada vez nos encontramos con más piedras, desde un principio. Por ejemplo, cuando a mi hijo le pasó que tuvo una intoxicación y se ha quedado así, que se ha quedado ciego, él no habla, habla como un bebé, a lo mejor un papá, mamá o dos o tres palabritas así, que no dice más nada. Él se comunica con nosotros a través de señales que él le escribe, va escribiendo y nosotros le vamos entendiendo. Él no puede tragar, le van a poner pen, le van a poner un pen para poder comer, porque ya él con su propia saliva se atraganta y no puede comer. Tiene la movilidad cada vez menos, tiene menos y necesita una persona a las 24 horas del día pendiente que esté a él, porque no solamente la ceguera o si no tiene más patología. Él ha intentado suicidarse muchas veces, tiene dolores de día y de noche, los dolores es constante, que no es decir que a lo mejor tiene dolores, le tomas algo y se le quita, no, sino él tiene un tratamiento, con el tratamiento no le ha hecho nada, han empezado a darle, ponerle los parches. De centanilo. De centanilo. Para evitar el dolor, ¿no? Para evitar el dolor, pero que va, no se le quita, tampoco. Barto, que esa intoxicación, ¿cuándo la acoge el chaval? Él la acogió el día 26 de marzo del 2021. ¿De qué? ¿Sabes de qué pilló esa intoxicación? Es una intoxicación, es que... Sí se puede decir, claro, sí se puede contar, o lo dejamos, lo dejamos, vale, vale, perfecto. Y a partir de esa intoxicación ya fue todo ese proceso que nos ha dicho, dolencias de todo tipo. Sí, empezó con, vamos, cuando salió de la OAS, estábamos en la UCI, cuando nos dijo que eso fue también una sorpresa, porque cuando yo fui a hablar con una de las médicas que estaba allí en la UCI, yo no sabía nada, me quedó sorprendida cuando me dijo que mi hijo se había quedado ciego, que tenía una ceguera irreversible, porque nadie me lo había comunicado, y me lo dijo así de sorbetón. Y ya, pues, al principio, pues nos dijeron que cuando estábamos en el hospital, pues nos dieron muchas esperanzas de que él, por lo mejor, poco a poco se iba a recuperar, pero conforme fue pasando el tiempo, la recuperación de él no... lo que él... la secuela que él le ha quedado no... Son irreversibles. Son irreversibles, que no se le va a quitar. Yo lo llevo a muchos médicos de pago, he ido a Barcelona, he ido a Badajoz, he ido a Sevilla, está aquí en Huelva, los de la ONCE también, la OAS está mirando y él está federado a la ONCE. Estuvimos con la psiquiatra porque él empezó, cuando la primera vez que se intentó suicidar, fue que se quiso orcar y a un vecino que le ayudó porque... y lo cogieron a tiempo. La segunda vez ya se tomó pastillas y cuando me di cuenta, pues claro, tuvo que venir la ambulancia y estuvo en psiquiatría y a raíz de ahí, pues ya lo estuvieron mirando ya una de las veces, ya que ya estaba el pobre ya desesperado porque lo tuve que llevar al centro de salud y fue cuando me lo derivaron a psiquiatría y es donde le han hecho el principio del primer seguimiento que le hicieron a él. Y él se intenta suicidar porque no puede estar así, porque se ve, los dolores son irasistibles y dice, ¿qué hago yo aquí? No puedo soportar. ¿Y son muchos los dolores que tiene? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde se identifica? Mario, el sitio del cuerpo. En todo el cuerpo, tiene dolores. Tiene dolores desde la cabeza hasta los pies. Imagino que tendrá que... ahora hablamos contigo cuando te pongamos el micrófono. Imagino que tendrá que estar, no sé, sedado para aguantar sus dolores con calmante. Lo único que tiene es un tratamiento que le pusieron porque nos mandó al cabo del tiempo, pues nos mandó porque estos son unas pausas, porque estos van como pausas, de que la psiquiatra que era la que le estaba haciendo su seguimiento y le mandó su tratamiento, pues él desde un principio lo teníamos claro, que él así no quería vivir, porque le pasó con 30 años y cada vez, pues, cada médico que íbamos, pues nos iba diciendo de que esto no... No tiene solución. No tiene solución. Entonces, pues la psiquiatra ya se llevó un año estudiando el caso de él, a ver si él a lo mejor era porque tendría un poquito de depresión, ansiedad, cualquier cosa. Cuando vio que él se prometieron entre los dos, entre lo que es la psiquiatra y él, porque él no se va a intentar suicidar y mientras que estuviera con ella, y que le va a ayudar porque él desde un principio pidió la eutanasia. Entonces, cuando llevó más un tiempo, pues la psiquiatra dijo, bueno, pues entonces ahora esto, este informe, se lo tienes que dar a tu médico de cabecera, para que él, porque la primera, los papeles los tienes que mover tu médico de cabecera. Lo llevamos, lo llevé al médico de cabecera, el médico de cabecera se portó un poquito medio regular, por no decir mal, porque no quería hacer ningún papel, ninguna gestión. Se quiso salvar a él y habló con el colegio de abogados que tienen las sanidades. Y hasta que ya la psiquiatra otra vez me dijo que no, que tenía la obligación de hacerlo, porque o si no, estamos en nuestro derecho en poderlo denunciar. Tuvimos que hablar con la directora, la directora tuvo que hablar con él, y como eso, pues hizo el papel, hizo el primer papel, él se hizo objeto de conciencia, y el segundo papel, pues lo tenía que firmar a otra persona, entonces la directora se hizo cargo de intentar buscar a otra persona. Yo dudo mucho de que en Huelva, capital, entera, todos los médicos sean objeto de conciencia. Tendría, es que la ley ampara al médico, puede ser objeto de conciencia. Tiene que buscar, tendría que dar con uno que no sea objeto de conciencia y que firme. Pero que en todo Huelva, entera, que no haya un médico que quiera firmar eso, y me manda a Manzanilla. Para que se le aplique la ley de la eutanasia. Y entonces me mandan a Manzanilla, a un pueblo. Vamos para allá, yo iba con mi documentación, yo llevaba mis informes, los originales y la copia, para darse el trabajo. Él no quería ver ni el informe, ni uno ni otro, ni quería quedarse tampoco en ese informe. Él decía que él lo podía ver por el ordenador y toda la historia. Estuvimos como máximo 10 minutos, y él ya hizo su valoración sin nada. Cuando nos íbamos a salir por las puertas, que iba mi marido, mi hijo y yo, el médico me dijo que si yo iba a ver la película de Mar adentro. Y yo le dije que sí. Y entonces él me contestó de que eso era un asesinato. No sé a qué te quiso referir, que si a lo mejor yo quería matar a mi hijo. Y yo creo que si esta ley está y lleva ya para tres años, porque se hizo en junio de 2021, yo creo que es para que se aplique y para que las personas, sobre todo el enfermo y los familiares, no tenga que sufrir lo que estamos sufriendo y los hincapié que estamos teniendo. Porque él hizo una valoración que eso cuando lo llevó al centro de la ayuda para morir, pues no la denegaron. Eduardo, ¿estáis convencido de la familia que preferís que él muera a verlo así? ¿Estáis convencidos? Y te has puesto en esa situación de decir, bueno, se le aplica la ley de la eutanasia y al día siguiente ya él no está entre nosotros. No sé, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando piensas eso? Pues la verdad es que no quiero pensarlo. Pero yo lo voy a explicar como se lo explico a la persona que, como madre, porque como madre esto es muy duro. Sí, sin duda, claro. Como me decía la psiquiatra, esto es un duelo que estás llevando en vida. Y llevaré en vida y lo llevaré toda mi vida hasta que yo me muera. Porque es mi hijo. Claro. Y más que me pueda doler a mí, mi hijo no le va a doler a nadie. Pero yo, si él me pide que él quiere una muerte digna, yo como madre tengo la... La obligación de darle lo que él pide. Exactamente. Y lo mismo que he tenido la obligación de cuidarlo, porque lo he querido tener yo porque yo quise, y cuidarlo, y que él fuera un hombre de bien, y que tuviera sus estudios, y que tuviera todas sus cosas, si él no puede hacerlo por sí mismo, porque él no puede, y él me pide ayuda, aunque yo, si te digo, si estoy en contra, estoy a favor, que estoy a favor de eso, porque si a mí me pasara, yo tampoco quisiera vivir así. Claro. Yo también decidiría lo mismo que decidió él. Porque antes de que le pasara eso a mi hijo, yo esa conversación la iba a tener con mi marido, y yo le decía a mi marido que yo, si me pasara algo, que yo no quisiera vivir así. Y ya que la ley está, para que la cumplieran. Y a dos días después le pasó eso a mi hijo. Si uno yo no lo quiero para mí, por mucho que a mí me duela, él me lo está pidiendo, yo tengo que respetar la decisión de mi hijo. Eso, por una parte. Él se está enterando de todo lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, perfectamente, porque su cabeza la tiene perfecta. Y el oído mejor todavía. Y la segunda, y el segundo, hablando sobre ese tema, que qué opino yo, es que yo no puedo opinar ni bien ni mal, porque él, es una decisión que él ha tomado. Y yo como madre lo tengo que apoyar. Claro. Porque él tiene esa decisión. Pero aparte de eso, si me tienes que dar a decidir, si me dices, ¿de qué forma quieres que se muera tu hijo? Porque sé que se me va a morir. Con mucho dolor. Te iba a preguntar una cosa. Antes de que me digas eso, porque, claro, no puedes estar así más años sufriendo y tal. Igual puedes morir de muerte natural. El médico te ha dicho que no puedes resistir a un ser humano así. Y dirás, bueno, ¿sus días están contados? No. 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 O sea, pero que igual puedes estar así diez años más. Exactamente. Claro. Sí. Entonces, yo lo que no quiero, y lo digo públicamente, que lo que yo no quiero es que mi hijo se ha intentado suicidar. Varias veces, no te puedo decir cuántas, pero varias veces. Está desesperado el chaval. Porque él está desesperado. Y nosotros lo tenemos aquí aguantado porque primero fue la psiquiatral, luego fue el abogado porque tuvimos que denunciar. y yo sé que mi hijo, si no es de una manera, es de otra. Sí. Entonces, yo quiero que mi hijo, si se tiene que ir, porque se me va a ir, quiero que se me vaya dignamente. conmigo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que se acoge a la objeción de conciencia. Te acogeo a la objeción de conciencia y nos firma ese documento. Bueno, qué proceso estáis. bueno, te dije antes, ¿cuánto tiempo lleváis con esta lucha? Eh llévemos más de un año y medio... Un año y medio... año y medio... echoes... langemente, un año y medio... hasta que ahora nos la ha desnegada la jueza porque nosotros llevamos un, llevamos un informe médico pericial que era de un médico forense el cual lo vio en varias ocasiones, hizo un estudio de todo lo que tenía mi hermano y todo y con eso lo llevamos al juzgado cuando la comisión no lo denegó entonces ¿Por qué lo deniegan? Pues lo deniegan por el informe desfavorable del médico responsable de Manzanilla al que nosotros fuimos ¿Y el médico? ¿Por qué el médico a dar cuenta de sus síntomas? ¿Por qué lo deniegan? No sé, él hizo un informe desfavorable y tampoco llevó al médico consultor porque mira, le voy a comentar brevemente más o menos las pautas que nos dice la ley que tenemos que seguir ante esto entonces mira, primero es la petición que tú tienes que hacer a tu médico de cabecera tu médico de cabecera se descarga la petición y te hace firmar el documento diciéndote en qué consiste la ley cómo se va a ejecutar todo ahora, si el médico de cabecera con suerte no es un objeto de conciencia te lo puede hacer el siguiente informe que se llama LO1 si no su médico de cabecera como en la anterior pasada la vez pasada le digo la vez pasada porque este es el segundo procedimiento en el que estamos haciendo ahora hincapié en el primero su médico de cabecera era objetor de conciencia entonces la directora tuvo que buscar una alternativa y buscó un médico responsable que se situaba en Manzanilla ese médico de Manzanilla no había firmado como que era objetor de conciencia pero a mí me parece que su manera de actuar era porque era objetor de conciencia entonces hizo un informe desfavorable y lo llevó a la comisión el médico responsable debe de llevar un informe de un médico consultor que en otros términos para las personas que es un informe de un médico especialista ¿vale? entonces ese informe tampoco se llevó a la comisión entonces la comisión cuando dio los informes se la denegaron nos dieron 15 días para ir a un juicio de lo contingioso entonces me me puse busqué un buen abogado y nos pusimos manos a la obra para el juicio de lo contingioso entonces intenté buscar todos los informes de mi hermano fuimos a a un médico forense el cual lo valoró e hizo un informe extraordinario de más de de nueve páginas que lo tengo aquí si quiere luego le puede irte un vistazo y que lo que pasó que cuando llegó al juicio pues la jueza hizo más peso en un médico forense que ella solicitó solicitó que nunca había mi hermano y se basó solamente en los informes que había llevado de un médico de manzanilla que no era su médico que era la primera vez que lo vio que la visita no duró más de siete minutos entonces tú en siete minutos tú no puedes valorar a la persona tú necesitas más tiempo y estudiarlo y leerlo y claro si y la juez dice no tiene derecho a la eutanasia entonces y ahora estáis intentándolo otra vez entonces teníamos dos opciones una opción era volver a recurrir y al supremo o empezar otra vez desde cero entonces si recurríamos el procedimiento tú sabes la justicia y la sanidad están en un momento vamos entonces podía tardar mínimo de seis meses un año cuál es la situación que mi hermano el deterioro que está teniendo es por día es por día yo no puedo esperar ni seis meses ni siete meses ni ocho meses yo no quiero que mi hermano esté sufriendo y que vaya como está yendo cada vez a peor entonces pues hemos decidido le preguntamos a él y que él era lo que opinaba que si empezábamos de cero y hemos decidido pues empezar desde cero entonces las semanas pasadas acudimos a el cambio a mi hermano de médico de cabecera evidentemente fui al centro de salud cambiando a mi hermano de médico de cabecera tenemos ahora una médica que no es objetora de conciencia ese paso puede ser importante ese paso estamos muy contentos por ese gran paso que aunque parezca pequeñito para nosotros ya es gigante porque las trabas que nos están poniendo es que es la clave fundamental entonces nosotros ya hemos presentado el LO0 que digamos que es la petición como que mi hermano solicita la prestación para morir entonces ahora estamos esperando a que la médica haga su informe que busque un médico consultor que no sea objetor de conciencia y llevarla a la comisión mientras tanto yo estoy recabando firma en chanje.org porque no quiero que que ninguna familia tenga que sufrir todo lo que estamos sufriendo nosotros que que no se merece nadie esto y muchísimo menos mi hermano y necesitamos pues el apoyo el apoyo de que toda Andalucía se vuelque con nosotros y que se cumpla la ley que se cumpla la ley que si mi hermano tiene unos requisitos que se cumpla por ejemplo mi hermano tiene el grado 2 no tiene el grado 3 pues le voy a explicar porque tú cuando vas a la asistente social eso es un procedimiento tú vas y te valora a tu hermano le tienes que entregar los informes médicos eso lo tienes que presentar ahora y te puede tardar como mínimo un año un año para subir de grado mi hermano al estado cuando solicitamos eso el grado de mi hermano de la discapacidad mi hermano tiene un 78% de discapacidad pero te quiero decir en lo de los grados de severa moderada leve pues mi hermano está en moderada ante la ley pero en verdad mi hermano está en severo ¿qué es lo que pasa? que esos pasos y ese procedimiento son muy lentos son muy lentos te tarda más de un año en concederte en que mientras que te viene la asistente social te lo valora te lo confirma pero mi hermano es dependiente total ¿usted cree que mi hermano se puede valer por sí mismo? no, para nada en absoluto es que si la jueza hubiera visto a mi hermano aunque fueran 5 minutos aquí 5 minutos que venga o menos un minuto en un minuto te la cuenta nada más que no hubiera dejado entrar en el juicio y hubiera visto a mi hermano ella hubiera hecho otro tipo de valoración porque yo creo que por dignidad humana nada más que se ve se sabe que es que mi hermano por sí mismo no puede valerse ¿cuántas firmas lleváis ya recogidas? pues mira ¿y dónde se puede firmar para poner debajo de la imagen la página? mira pues en mi Facebook me llamo Sandra Díaz Pérez lo tengo puesto público ahí tengo puesto porque en chanje.org por José Díaz Pérez pues aparece muchísimo entonces en Sandra Díaz Pérez podéis buscar mi Facebook y puede firmar online llevamos cerca de 400 y después en papel llevamos unas 200 firmas y he empezado con esto ahora como unos 6 días así que estoy muy contenta porque hay mucha gente que nos están apoyando es verdad que necesitamos mucho más apoyo y muchas más ayudas estoy llamando a todas las puertas y esto que imagino que un abogado lleva esto sí nos lo lleva un abogado es que tú también estará costando un dinerito supongo claro lo que pasa es que nuestro abogado pues ya es parte de la familia está muy involucrado y la verdad en este segundo procedimiento pues todavía económicamente no hemos hablado nada ni nada ahora mismo no puede hacer nada ni actuar de ninguna de las formas porque estamos iniciando el procedimiento claro y pero sí que es verdad que que moralmente y en todos los aspectos pues nos está ayudando aconsejando bueno pues quiere decir alguna cosita más antes de terminar algo que se nos haya podido pasar y luego le daré la opción también a tu madre para que diga lo que quiera yo pienso ¿verdad José? lo que diga José sí sí yo es que y que José que diga yo lo siento mucho pero es que yo todo se lo consulto a mi hermano hijo que José te lo transmita a ti y tú yo es que todo yo todo se lo cuenta a mi hermano y entre nosotros dos ¿cuántos soy? ¿cuántos hermanos soy? nosotros dos ah dos solamente sí aparecita tu mamá sí sí y para qué más ¿verdad hijo? tiene un hijo yo no sé no lo hemos dicho tiene hasta un hijo tiene un hijo con 16 años sí está hecho ya un hombre todo mi sobrino tú quieres mucho a tu niño ¿eh? ¿a que sí? ¿a que sí? claro que sí ¿está estudiando? ¿es buen estudiante el niño tu hijo o no? ¿es bueno estudiando? ah que bien sí bueno pues di lo que lo que quieras para ir cumpliendo pues eso que yo lo único que pido que la gente nos apoye que firme y que esto se haga viral que esto es por mi hermano que su lucha es mi lucha y que aunque no pueda hablar yo soy su voz y aunque no pueda yo soy sus manos y yo soy sus ojos y que yo todo lo que quiero y lo que deseo es lo mejor para mi hermano y mi hermano nos ha dicho que quiere morir dignamente y yo hasta el último aliento de mi vida lo voy a echar para conseguirlo y que no me voy a rendir aquí que si me tengo que ir a donde me tenga que ir aunque me tenga que ir al Congreso de los Diputados y ponerme allí en huelga yo lo hago todo por mi hermano porque que él sepa que él no está solo y que aquí está su hermana luchando con él coda a coda que la gente que yo opino lo mismo que yo tampoco que diría vivir así que como yo como madre es muy duro la decisión que mi hija ha tomado pero nada más que tiene dos opciones porque no quiere vivir tiene dos opciones o morir de una muerte digna o de un suicidio porque ya lo ha intentado y yo sé que lo va a seguir intentando esto está paralizado él se ha paralizado él no suicidarse porque estamos intentando luchar para que se le conceda morir dignamente esto es muy duro a unos padres la situación y una familia y que lo que el transcurso que estamos llevando que llevamos ya mucho tiempo que no viva otra familia que esto que lo que estamos nosotros que no lo pase ninguna familia más que nos eche cuenta que los médicos sean un poquito más positivos contra cuando una familia va y le pide una cosa de esta porque si la ley está hecha para que la cumpla que los médicos se tienen que concienciar que si la ley está es también para que la cumpla y que que lo mismo tenemos derecho a vivir dignamente tenemos derecho a morir dignamente a morir a morir que la cumpla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video